Es el ritmo, señora Y las calmas, unas manitas Vamos a ir Los pies están ahí Hay rosa, rosa, la maravillosa Como otra cosa, rosa, como tu cuerpo Rosa, tu amor me condena a la pena de sufrir Rosa, rosa, eres tu bomba Esa pundida loca que mi amor no provoca Que me cuesta de alto por quererte tanto solo a ti Ay rosa, rosa, diga lo que quieras Pero nunca digas que mi amor, señora Si al poder morir, al morir yo por ti Ay rosa, rosa, tu amor me condena Pero nunca digas que mi amor se muere hacia el cual Debes morir, morir yo por ti Ay rosa, dame todos tus sueños Como ese rey, yo, 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 yo Quiero hacer, ay, dame, 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 dame Dame, que tome en la salida Ay, te estoy grabando Y con la secuela Rosa, rosa, eres tu bomba Rosa, rosa, eres orgullosa Y si al poder morir, me tuve ese destrozo Mientras la encuentro, amor se confía Rosa, rosa, diga lo que quieras Pero nunca digas que mi amor se muere hacia el cual Debes morir, morir yo por ti Dime, dame la palma A ver, chicas, un grito ¿Quién se llama Rosa? ¿Se asegura? Mira a mí ¡Ajajajaja! ¡Me falle las heridas! ¡Ay, mi vida! ¡Tú te piensas de creer! Rosa, Rosa, eres orgullosa Y sin confiarme tus voces eres Rosa, mientras tanto yo Abro mis oporticias ¡Ay, Rosa, Rosa! ¡Ay, Rosa, Rosa! ¡Te lo que quieras! ¡Que no se muera! ¿Se lo que morir? ¡Oligreso por ti! ¡Oligreso por ti! ¡Aquí Rosa, Rosa! ¡Aquí Rosa, Rosa! ¡Aquí Rosa, Rosa! ¿Quién más se llama Rosa? ¡Vamos a hacer el esfuerzo! ¡A todas las que se llamen Rosa! ¡Para que no se me asisten! ¡Les voy a dar una regalita! ¡Y a las que no se llamen Rosa! ¡Oligo a los costizos! ¡Rosa, Rosa, Rosa, Rosa! ¡Rosa, Rosa, Rosa! ¡Cuatro! ¡Rosa, Rosa, Rosa, Rosa! ¡Rosa, Rosa, Rosa, Rosa! ¡Rosa, Rosa, Rosa! ¡Rosa, Rosa, Rosa! ¡Rosa, Rosa! ¡Ya se muerto! ¡Rosa, Rosa, Rosa! ¡Nos vemos!